El Teatro Nacional de Santa Ana está siendo objeto de mejoras en su parte externa. Actualmente le devuelven su color original con mayor brillanteza. Como ustedes han podido observar desde el lunes pasado, se tiene la labor de pintura de la fachada. En estos momentos nos encontramos en la fachada principal, luego se va a trabajar en las laterales y en la parte trasera también. Esto es gracias a una gestión que se hizo a través de la dirección del teatro con la empresa Sherwin Williams, que ellos son los que están patrocinando completamente toda la pintura de la fachada. Ellos nos han dado el material. Trabajadores de diferentes instituciones desarrollan la labor. Se espera esté listo cuanto antes. Se encuentra trabajando cuatro personas del personal de patrimonio de la Secretaría de Cultura, que ellos se encuentran todos los días acá. Y también tenemos el apoyo de tres personas hasta el momento de la segunda brigada de infantería. Y se espera más o menos al 16 de abril estar terminando y entregando toda la parte de la pintura. Esto se hace porque ya tenía entre 10 y 12 años que no se pintaba, ya estaba deteriorado. Pero mantenerlo a plenitud no depende solo de las autoridades. La gente pues sabemos que no cuida, en verdad que manchan la fachada del teatro. Y por eso les pedimos que hay que cuidarla, que mantenerla limpia. Y también porque está ya próximo a cumplir 104 años, que lo vamos a celebrar el 1 de marzo. Esperaríamos, ojalá ya para ese día, tener la fachada principal terminada. Así es que la invitación a todas las personas a que asistan a las actividades del teatro. Y que ya que va a estar tan bonito, más bonito de lo que ya es, que lo cuidemos y que no lo manchemos. El Teatro Nacional de Santa Ana es orgullo no solo de los habitantes de la ciudad morena. Es también orgullo nacional. Preservarlo también depende de usted. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.